Se cobran, si te busco un lío mejor que ni corran, corran, corran Y va pa' los hoyos, tú sabes como que los arroyos Ponte los patines, corre el camino que ve el collo Té, con la fuleta de 30 que es Y después que te enterramos, celebramos como es Tus películas y rollos, tus satélites y los pollos Van a comprar cuando te brinquen Mi gente samba, alaka, directamente on top of the world music Estamos aquí en Sunset, saludando a tu combo de rap Rapetón Music, Bolo Production, que va a los duro Lo que está rompiendo la vaina, dimos la vuelta ¿Qué pasa? El Sunset Baranguete habla DJ Fusion encendido aquí hoy viernes Con el party de J.I.R. Party, Calito Rossi, Pacho y Castel Esto es para Rapetón y Bolo Connection, llévanelo Bolo Tú sabes mi gente aquí, Pancho y Castel, ya tú sabes los dueños de la avenida El de Outdoor, The World Music, aquí estamos en Sunset Para la gente de Rapetón, que están matando a la regua Bolo Connection, Dile Castel Ya tú sabes, vamos a romper las quesas de ustedes La compañía de Outdoor, The World, Bolo, Papi Duro, Tras En Latinoamérica, es el excremento de la regla La compañía de Outdoor, The World Music, aquí estamos en Sunset Baranguete La compañía de Outdoor, The World Music, aquí estamos en Sunset Baranguete